Hola, me llamo Juan Diego Pérez, vengo a hablaros de HTML5 y ahí tenéis mis perfiles en las redes sociales, mi usuario de twitter y mis repositorios en github. Llevo más de 15 años enseñando a desarrollar páginas web y haciendo también mis propias páginas web y mis propios proyectos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de HTML5 lo primero que tenemos que conocer es que la última versión de una tecnología que es HTML de la que debemos conocer el significado de las siglas, ¿vale? Para situarnos. Las siglas de HTML significan los siguientes. H y T vienen por hipertexto, que no es más que un texto que enlaza con otros contenidos, a otro texto, a otro archivo, ¿vale? Y esto es la base del funcionamiento de la web tal y como la conocemos, que es páginas y recursos interconectados. En las siglas HTML, la M viene por markup, que es la traducción de marca o etiqueta, ¿de acuerdo? Porque todas las páginas web se están construidas en base a etiquetas, desde las primeras versiones hasta las últimas etiquetas de HTML5, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis un ejemplo de una etiqueta en HTML hecha que es párrafo. Párrafo, abro etiqueta, contenido de etiqueta, cierro. Y la L de HTML viene por lenguaje, porque HTML es un lenguaje, es decir, que tiene sus normas, tiene sus estructuras, tiene una serie de convenciones que nos sirven para definir tanto la estructura como el contenido de una web. Y una cosa muy importante que no hay que confundir es que sea un lenguaje, no quiere decir que sea un lenguaje de programación, porque HTML no es un lenguaje de programación ya que no tiene estructuras de lenguaje de programación como los bucles, las condiciones, las funciones, etc. ¿Vale? Una vez sabemos que es HTML, que básicamente es esto de aquí, es un estándar que me sirve para definir la estructura y el contenido de una página web, pues ya sea imágenes, vídeos, juegos, etc. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una definición sacada de Wikipedia. Siguiente paso es cómo es el proceso cuando yo pido una página HTML a través de mi navegador. Pues este proceso es el siguiente. Entonces el navegador haga una petición a un servidor y eso se hace a través de una dirección HTTP, dos puntos, bla 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 bla, punto lo que sea. El servidor recupera de su disco duro esa página, la devuelve al navegador y esta página se muestra. ¿De acuerdo? Este es el proceso sencillo que sucede cuando yo pido una página web. ¿De acuerdo? Así que si estáis interesados, esto es HTML5, esto es el funcionamiento para tener una página web y si estás interesado y quieres aprender más, te invito a que pulses en el link que tenéis aquí a la izquierda.